Estamos de regreso y vamos a abordar un problema que aquí le dimos a conocer hace algunos días, pero ya viendo la óptica de algunos de los protagonistas. Es lo que ocurrió en el centro de las artes de Guanajuato, este espacio que se encuentra en la ciudad de Salamanca, en el ex convento ahí en Salamanca, donde se estaba desarrollando la sede de un programa de formación de orquestas juveniles y bandas de viento en el estado de Guanajuato. Es un alto programa especial que incluso ha recibido mucho énfasis y respaldo por la actual administración de Miguel Márquez Márquez. Sin embargo, algunos de los profesores que llevan a cabo este programa fueron despedidos hace algunos meses. En medio de acusaciones de diversos tipos, lo vamos a conocer ahora, incluso de robo, incluso denuncias ante el Ministerio Público. Ha sido una postura del Instituto Estatal de la Cultura, su titular Juan El Cosser. También hemos pedido su posición, la ha hecho llegar a Salamanca a través de comunicados. Pero bueno, decidimos que este programa debería ser abordado de otra manera, debería ser abordado desde todas las partes que involucra. Los maestros que están ahí también tienen derecho a expresarse, ellos se defenderán en tribunales, pero también creo que ante la opinión pública tienen que expresar lo que ocurrió y también saber qué pasó con esto, que era un programa noble, desde luego con algunas intenciones también, pues del lucimiento de la administración pública estatal, pero un programa que ha sido probado en otros países, en otras regiones, formaron que estas juveniles como una forma también de atender una problemática social, incorporar a jóvenes a la cultura. Están conmigo la maestra Gabriela Hernández Merlo, también se encuentra conmigo aquí a mi izquierda, enseguida de ahí está la maestra Mónica Olivia Soto González, finalmente el maestro Rogelio Vieira Peña. Ellos formaban parte de este programa con diversas responsabilidades, ya no forman más parte de él, han sido despedidos, y queremos conocer su versión de lo que ocurrió en el Centro de las Artes de Salamanca, con su titular también, la directora, que creo que tuvo una parte importante en lo que ocurrió. No sé quién quiera iniciar para platicarnos. Ok. Los hechos ocurren en julio 8 del 2016. Hay una sustracción de instrumentos musicales. Se hace la denuncia a quien resulta responsable ante el Ministerio Público, sin ningún ocultamiento por parte del maestro Felipe Carvajal. ¿Quién se da cuenta de que faltaban instrumentos? Es informado el maestro Felipe Carvajal. Él era el director de este programa. El director artístico del programa. Ya no está tampoco. No, fue despedido. Bueno, se da cuenta. Se da cuenta, es informado por dos maestros de la orquesta y de banda. Se revisa. Efectivamente, hay falta de instrumentos. ¿Muchos faltaban? Se había hecho una inversión importante en instrumentos. Sí, se hizo una inversión importante, pero no eran muchos instrumentos los que faltaban. De hecho, eran cinco instrumentos. Se hace la denuncia de los cinco instrumentos ante el Ministerio Público, como le digo, a quien resulte responsable, como lo marca la ley, además. Pero después se hace un señalamiento directo por parte de la licenciada Karina Juárez, licenciado David. Directora del Centro de las Artes. Directora del Centro de las Artes. El licenciado David. O sea, no se esperan a que el Ministerio Público haga su tarea e investigue, sino que empiezan a señalar culpables. Empiezan a señalar culpables, a violar el Código de Procedimientos Penales. Hacen un señalamiento directo hacia mi persona. Lo comunica. ¿Usted qué papel tenía en el programa? Yo era la restauradora del patrimonio musical del Estado. Había un taller de catalogación y de restauración y de investigación musical. O sea, se buscaban obras, partituras en archivos. Se rescataron un acervo importante de bandas, el cual se publicó un catálogo. Y usted, ¿qué tenía que ver con los instrumentos? Creo que no compagina mucho ser la encargada de investigación con los instrumentos musicales. No, no hay parte lógica en eso. ¿Y la señala por algún tipo de animadversión o usted qué supone? Pues seguramente, porque a partir de ese momento se empiezan a dar situaciones extrañas y ha sido perseguida. ¿O sea, la despiden por esta causa? Nos despiden por esta... No, nos despiden sin mencionar esta la causa. Nos despiden por... ¿A ustedes tres o más personas? Sí, levantan un acta y en el acta, por alguna de las cláusulas del contrato, que por incumplimiento, no sé, cualquier incapacidad laboral. Usted, maestra Gabriela, ¿qué papel desempeñaba en el programa? Los tres estábamos en el taller de rescate y catalogación de acervos musicales. ¿Que no era trato directo con las orquestas o con el acervo de instrumentos? Sí, sí teníamos que ver, porque se desprende dos compendios musicales. De lo que fue rescatado es lo que tocan los jóvenes. O sea, el repertorio de las orquestas se va a incluir piezas guanajuatenses. Así es. Ya hubo una labor de investigación. Y ya hay dos compendios publicados y un catálogo. Bueno, entonces, sin esperarse a que concluyan investigaciones, son despedidos. Por otro tipo de razones. Nada vinculado a los instrumentos. Es cierto. ¿Y en qué momento los ligan al tema de la pérdida de instrumentos? El doctor Alcocer convocó a una junta cuatro o cinco días, no recuerdo bien. ¿Todo en julio? No, esto fue en septiembre. En septiembre, el año pasado, sí. Ajá. ¿Nos despiden? Conocimos la grabación de esa junta parcialmente. Exactamente. En ese donde dice que ratas... Donde acusa, donde busca y sentencia. ¿Seguían ustedes todavía trabajando o ya no? No, eso fue cuatro días después del despido. Entonces, ¿ustedes no estaban presentes cuando él lanzó estas acusaciones? Públicas. Así es. No. Ante 40 maestros, no, no estábamos presentes. Se nos despidió injustificadamente, sin ninguna liquidación, además. ¿No se defendieron ustedes laboralmente? Sí. ¿Hay demandas? Sí. Así es. Hay una demanda laboral. Rogelio, usted, ¿qué nos cuenta de cómo vio todo esto? El inicio del proyecto es una de las pocas que se han dado a nivel institucional para una formación seria y profesional en el campo de la cultura en el estado de Guanajuato. Según tenemos entendido, ha sido la aportación más valiosa en cuanto a recursos humanos y recursos materiales para que se implementara este proyecto. Era el más ambicioso de la historia del estado de Guanajuato. ¿Qué inversión había recibido, recuerdan ustedes? Es arriba de 50 millones de pesos. ¿Para hacer cuántas orquestas? Ha variado porque se asignaron a determinados municipios, se quitaron, etc. Pero al momento activas había ocho, más las bandas tradicionales, más las orquestas que son bandas sinfónicas. Entonces eran tres estructuras realmente. ¿Y todos los instrumentos necesarios para estos se concentraban en Salamanca? ¿No estaban distribuidos en los municipios? ¿O cómo era? Estaban distribuidos en los municipios, pero había un stock para formar las bandas sinfónicas que estaba resguardado en el Centro de las Artes. Un resguardo que ya había mencionado, ya había hecho notar al maestro Carvajal, tanto al director Juan Alcocer como a la directora Karina Juárez, de que se deberían de resguardar en una bodega por seguridad y por las condiciones ambientales. ¿Dónde se encontraban? En los pasillos del Centro de las Artes y en algunos salones. Violines, instrumentos de metal. Violines, instrumentos de percusión. ¿No se hizo caso a esta observación? No. O sea, se pierden de los pasillos, digamos. Así es. No se hace... Hacen caso a mis... La responsable de esto era Karina Juárez, directora del Centro de las Artes. Ella es la responsable, así es. Y hay una administradora... ¿Y podría ser un intento de eludir responsabilidad, lanzar acusaciones contra otras personas? Claro. Es lo que evidenciamos en esto. Porque tanto ella como la administradora, que es la contadora Marisol Padilla Ávila, no han tenido ninguna responsabilidad en el tema. ¿Del Ministerio Público han sido citados ustedes? Pues es lo curioso, porque en esa junta que convocó habla de rata o ratas, y a la hora de señalar, señala a la maestra y a nosotros nunca nos... A mí yo nunca he sido llamada a declarar ante el Ministerio Público. Porque habla de que tiene una grabación de una casa de empeños, donde alguien llegó a empeñar un instrumento que fue localizado después, y que ahí habría una prueba contundente. Pero esto no se ha traducido nada. ¿Usted no tiene ni un abogado defensor para atender esto? Sí, sí tengo un abogado defensor. ¿Pero no ha sido llamada al Ministerio Público? No, pero ya judicializaron el asunto. Ya recayó en un juez, y nunca he tenido... Nunca me ha girado una orden de aprehensión. ¿Ni un intento de conciliación? Decirle, bueno, pues si usted es responsable, ¿qué tiene que decir o qué hacer? En lo absoluto. Nada. ¿Y ustedes han tomado esto como una persecución? Yo he visto que han publicado, publicaron una carta abierta en un diario de circulación estatal. Sí. Y sé además que han ido a otras instancias a quejarse de una actitud incluso de misoginia, ¿no? Así es. Por parte del titular del Instituto de la Cultura. Sí, de hecho ya fuimos, tanto la maestra Gabriela como yo, clasificadas por parte del Instituto de la Mujer Guanajuatense como víctimas de este funcionario. Tanto el doctor Alcózar como la licenciada Karina Juárez tienen abiertas investigaciones por parte de Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato. Por este tema también. Por este tema. ¿Son ustedes los únicos despedidos o hay más? No, hemos, el maestro Carvajal. Titular del programa. Titular del programa. Parece que no quiso él hacerse solidario a las acusaciones y que se lo fue tomado mal. Es un poco la impresión que yo tengo. Sí, sí. Él no quiso cometer un acto ilícito al incriminarnos, al firmar documentos donde nos incriminaban a nosotros cuatro. Digo cuatro porque la maestra Teresita Arcos también fue despedida por el mismo motivo. ¿Qué ha pasado con el programa después de esto? Se encuentra, según ellos, en una estabilidad normal, según ellos. La realidad es todo lo contrario. Basta hacer un pequeño análisis para darse cuenta de qué dependía el programa. Todo programa institucional serio depende de una estructura. Esta estructura está dada por una coordinación general y una parte pedagógica. Es una parte artística y un seguimiento pedagógico. En la actualidad no existe. El coordinador general fue despedido y el encargado de la línea pedagógica también se retiró. ¿No fueron sustituidos el maestro Carvajal? Hasta el momento no. ¿Las orquestas se están reuniendo a ensayar? Entiendo que sí, pero están haciendo seguramente una especie de refrito de lo mismo que ya tenían. Porque el material con el que estaban ellos aprendiendo se producía en el propio proyecto. Entonces, al romperse toda la estructura, se carece ya de la línea pedagógica y los maestros no tienen nuevo material. O sea, ¿con qué están trabajando? Déjenme preguntarles algo. Antes del tema de los instrumentos, ¿había tensiones internas en el programa? Digo, entiendo que hay presiones políticas porque esto de resultados y no sé si esto a Juan Alcocer le provocaba problemas y bajaba la presión a algunos de ustedes. ¿Cómo se sentían? ¿El clima laboral cómo era? Hostil. Hostil totalmente por parte de, tanto de Karina Juárez como de Juan Alcocer. Siempre que estuvimos trabajando a marcha forzada, porque era muy poco el personal que era asignado a este importante programa, teníamos la presión por parte de ellos. El maestro Carvajal siempre fue relegado. Cuando obtenían el resultado que ellos querían, lo escondían. Y creo que esta parte es importante porque la persecución política que ha tenido el maestro Carvajal por parte de estos personajes es desde que empezó el programa. ¿Qué tipo de persecución? ¿En cómo se refleja? Se refleja en la falta de personal, en la falta de apoyo, en no hacer notorio los logros del programa hasta que fue despedido, cabe mencionar. En la página del Instituto Central de la Cultura no aparecía ninguna alusión al programa de bandas ni al programa de orquestas. Usted puede revisar del 2015 para atrás. ¿Cómo reclutaban a los jóvenes miembros de las bandas? ¿Qué tipo de procedimiento se seguía? Se hacían audiciones en los municipios. Estas bandas y orquestas estaban, las sedes eran las casas de cultura. Ahí los directores e instructores hacían convocatoria y hacían audiciones para reclutar a los... ¿Con niños que ya tenían algún tipo de formación musical, aunque sea empírica o no necesariamente? No necesariamente. Había de ambos. Quien tenía ya la experiencia de haber pertenecido o conocer un instrumento y quien es en lo absoluto. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el planteamiento de ustedes? ¿Están sin trabajo? ¿No se están trabajando en otra parte? ¿Tienen un juicio laboral abierto y tienen además esta investigación del Instituto de la Mujería de Transparencia? ¿Qué piensan hacer? Pues por lo tanto no pensamos parar hasta que... ¿Quieren ser reinstaladas? Es un poco la idea. ¿Se haga justicia en este caso? O que se limpien su nombre de estos señalamientos. Es que miren, no se trata nada más de nuestra situación personal. Nosotros los tres tenemos casi 10 años trabajando ahí. Desde que empezó el proyecto de bandas hasta para nosotros no era, como se dice, una chamba. ¿Sí me entiendes? O sea, el agravio no es solo a nuestra persona, sino al trabajo de 10 años, a los 2.000 niños que este programa atendía, a los maestros. O sea, es algo que nos... Ustedes han trabajado ya en los de bandas de viento, que era muy presumido. Y nosotros empezamos a trabajar... O el proyecto de coser desde antes, ¿no? Desde antes. ¿Qué tenemos? Antes, o sea, antes de que empezara toda la planeación, toda la formación, nuestra propia formación, son casi 10 años de trabajo. Entonces, no se trata de mi persona, mi chamba, se trata de todo un proyecto de vida. O sea, 10 años de la vida de todos nosotros y la ilusión de que nosotros teníamos de llevar adelante ese programa. Yo quiero mencionarle, mire, este señor cuando contestó la carta abierta... Juan Alcocer. Juan Alcocer. Para ubicarnos. Sí, claro, Juan Alcocer. Dice que aquí no hay víctimas ni victimarios, porque a nosotros nos señalaron como víctimas, sino gente que no hacía su trabajo. Yo trabajaba en el taller de restauración, también trabajé como control académico del programa de formación continua de directores e instructores. Ese programa ya no existe. El taller de rescate tampoco existe ya. La sede que teníamos se convirtió en una bodega, poniendo en peligro ahí... El acervo. El acervo. Porque se contamina, etcétera, etcétera. Para ellos yo creo que tiene más valor una trompeta que algo que es patrimonio cultural, que no se puede reemplazar. O sea, se pierde una trompeta, usted compra otra, pero se pierde un manuscrito del siglo XIX, no puede comprar otro. Trabajaba como bibliotecaria de la orquesta filarmónica, integrada por los maestros, directores e instructores, que también desapareció. Entonces estamos hablando de la desaparición del taller, de la desaparición del programa de formación continua a los maestros para darles herramientas para instruir a los niños, y de la desaparición de la orquesta. Estamos hablando de octubre para acá, más o menos septiembre, octubre. Todo eso no existe ya. Entonces yo me pregunto aquí, ¿quién es el que no está realizando su trabajo? O sea, tú puedes despedir a alguien, pero lo reemplazas. Se fijaron que el gobernador tocó el tema del programa de orquestas en su informe de gobierno. Sí. Como algo que venía caminando y que ya iba a dar resultados. Así es. Entonces esto está en riesgo. Está en riesgo. O sea, ¿alguien está desinformando al gobernador? Seguramente, porque no está, en base a lo de su informe de gobierno, no está totalmente informado de los sucesos. ¿Usted lo escuchó lo que dijo? Sí. Y no tiene que ver con la realidad. No tiene nada que ver con la realidad. Nada más que se dé una vuelta por el municipio de Jaral, por el municipio de Cortazar. Ahí ya están teniendo muchos problemas. Hay otra cosa respecto a la pregunta que usted nos acaba de hacer. Yo nada más también quiero evidenciar en manos de quién está la cultura en Guanajuato. El caciquismo que ya está teniendo el doctor Alcocer. Bajo la dictadura del Centro de las Artes de la licenciada Karina Juárez. Han sido 50, desde que está bajo su cargo, 50 personas han sido despedidas o removidas de ahí. Karina Juárez está ahí desde antes de esta administración. Es correcto. Desde la de Juan Manuel Oliva. Abarca todo ese periodo. Abarca todo ese periodo. Nada más le voy a decir, desde que sucedió el hecho de julio a la fecha, 20 personas que eran cabezas de ese programa, ya no están. ¿Y en las mismas condiciones, sin reconocer su antigüedad, sin ningún tipo de indemnización? Es correcto. ¿Están presentando denuncias? Sí. ¿Pero van al tribunal de los trabajadores del Estado? ¿O que luego creo que no es...? No, nosotros no éramos de base. Nosotras trabajábamos por honorarios profesionales. ¿Se están yendo al tribunal? De lo normal. No, normal. A conciliación y arbitraje. Es correcto. Muy bien. Y bueno, la parte importante de toda esta difamación que han tenido en contra de nosotros y en particular en contra mía, ¿por qué me han acusado hasta de homicida? ¿Por qué? No sé, eso habría de por qué preguntarle a Karina Juárez. ¿Por qué me acusa de homicida? Son acusaciones graves. ¿Directamente a usted o en este tipo de juntas donde usted ya no estaba? Sí, en una... cuando yo ya no estaba, pero en una junta de trabajo ante el equipo técnico del Centro de las Artes. Había que preguntarle qué pruebas tiene. ¿Y si va a seguir...? ¿Están aprendiendo algún tipo de acción contra Karina Juárez? Sí. ¿También en la Contraloría? Así es. Hay quejas en la unidad de transparencia y rendición de cuentas y que han sido integradas al mismo expediente de Juan Alcocer. Bueno, pues yo le digo que si alguna de estas personas despedidas quiere venir aquí, con mucho gusto la recibimos para platicar, ¿no? No sé si quieren agregar algo más para que quede todo más claro, algo que se nos quede. Solamente un detalle muy importante. Yo mencionaba que el éxito de cualquier proyecto depende de las personas que encabecen el proyecto y de la estructura que propongan para realizarlo. Así estuvo de origen y lo formaron gente profesional con una visión no solamente personal, artística, sino también de responsabilidad social, que esto iba a influir enormemente sobre los niños y los jóvenes del estado de Guanajuato. Gente profesional en la música y gente profesional en la ética para implementarlo. Si tomamos en cuenta quién se encarga actualmente de ese proyecto, el encargado era intendente de nosotros. Un intendente es el encargado del proyecto. Eso dice todo. ¿Qué opinión podrá tener a nivel artístico? No por ser peyorativas, pero no es su función, no es su perfil. Así es. El perfil no tiene nada que ver con una cosa institucional. O sea, él está haciendo el trabajo que sea Felipe Carvajal. Y el maestro Aníbal Rodríguez. Y Aníbal Rodríguez. Él también dejó el programa. Así es. Con todo esto, ¿ustedes creen que de aquí a que termine este gobierno en 2018 se podrá lograr el objetivo de que estas orquestas estén trabajando, funcionando de forma decorosa? Yo creo que ya no lo están haciendo. Yo creo que ya no. 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 Yo creo que hay dos propuestas que son las lógicas. Una es la desaparición obvia del proyecto. O la otra, la permanencia de unas orquestas de pueblo, en el mal sentido, ¿no? De orquestistas que no pasan de tocar las cosas básicas y que nunca van a llegar a un nivel profesional. Que esa era la intención original. Pero la motivación original, porque eso partía de todo un marco conceptual, ¿no? Porque también era lucha contra la violencia, hacer orquestas en lugares conflictivos, incorporar a niños, que viene del modelo colombiano, entiendo, y venezolano. Bueno, ¿este espíritu ya se abandonó? Pues el espíritu se abandonó desde el primer momento que estamos siendo violentados. ¿Cómo tiene sentido entonces esta parte social? Ustedes estaban imbuidos de eso. ¿Pueren haber orquestas a otras partes del mundo? ¿O modelos en otra parte? No, no, esta es una pedagogía propia que hicieron tanto el maestro Felipe Carvajal como el maestro Niva Robles. Con una metodología propia, o sea, el método se hizo especialmente, o sea, el equipo de trabajo incluso generó un método especial con la música tradicional del Estado para que la música que tocaban los niños no les fuera ajena a su cultura. O sea, para empezar a integrarlos a través de su propia música. O sea, era... No poner de entrada tradiciones musicales clásicas. Sí, es correcto. Obviamente, pues esto no continúa. Por eso de origen era rescate, rescatar la tradición que se había perdido, que en el caso del Estado de Guanajuato, la orquesta del Estado de Guanajuato, la banda sinfónica, fue la primera de la República Mexicana. Apenas terminada la época de la independencia, se forma la orquesta del Estado y entonces tenían todo un acervo que era prácticamente todo el siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Ese fue el primer rescate que se hizo y fue integral. Integral en el sentido de rescatar las partituras, de catalogarlas y de publicarlas a través de un libro, pero también de formar a los maestros músicos que se iban a encargar de volver a rescatarla y fomentarla en la nueva generación porque se iba a perder. La respuesta fue evidentemente muy positiva, ¿no? Se generaron en los municipios las bandas, la tradición, la formación y también se llegó hasta grabar un disco para que vieran qué tocaban. En mi caso, yo como profesor, había personas que me preguntaban ¿Suena bonito, pero suena raro porque no tiene cantante? Decían, no, es que la tradición era sin cantante. Ellos ahora ya ven la tecno-banda, ¿no? Donde actúa una persona cantante con la banda. Decían, pero suena interesante. Esta era la tradición. Entonces, se pretendía en esa primera etapa ese tipo de rescate y luego aparece ya una formación de bandas sinfónicas y después de orquestas sinfónicas. Toda esta estructura evidentemente está colapsada en la actualidad. Preocupante, ¿no? Y también preocupante por violaciones a derechos de ustedes en este caso. Evidentemente. Y mal uso de recursos públicos. Sí, porque eso es grave. Eso es muy grave, dada la inversión que hay en este programa. O sea que es obvio que hay una agenda política que está por encima de los intereses de los niños. Aunque era un pretexto. Así es. Permanecemos en comunicación y yo a través de ustedes le extiendo una invitación al profesor Carvajal para que, si quiere venir aquí, conocer cómo fue antes y cómo es ahora lo que él está viendo de este programa en Guanajuato, ¿no? Con gusto. ¿Les parece? Con gusto. Muchas gracias por haber aceptado, por darse la vuelta hasta acá, que siempre es un esfuerzo. Pero yo creo que es importante tener el panorama completo. Juan Alcosa está invitado a venir aquí a platicar. Se lo hemos dicho ya. Y pues sería el otro punto de vista de conocer también. Muchas gracias. A usted. Gracias. Regreso en un momento.